Ya con estas imágenes mostrándoles a ustedes lo sucedido desde la madrugada del día de hoy en el sector Las Matas del municipio Baruta, en el que efectivos de la DICIP, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la Guardia Nacional y de la DIN, dieron con la captura de 55 personas vestidas con atuendo militar, todos de nacionalidad colombiana. Pero para que ustedes tengan una información más precisa de lo sucedido acá desde el punto de vista policial, vamos a conversar con el comisario Miguel Rodríguez Torres, director de la DICIP, quien estuvo al frente de esta operación. Comisario, por favor explíquenos qué fue lo que sucedió acá. Bueno, mire, desde la hora de la madrugada, una vez que se recibió la alerta de la detección del grupo de hombres armados en este sector, se hizo un operativo conjuntamente entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, la DIN, la Guardia Nacional y la DICIP, en el que se instalaron diferentes alcabalas por toda la zona y se hizo la toma de este sector y la captura de más de 50 hombres uniformados de campaña o de nacionalidad colombiana y según algunos de ellos que ya están colaborando en la información, manifiestan ser un grupo organizado como grupo paramilitar armado para desarrollar actividades de esa índole aquí en nuestro país. ¿Se tiene información ya de quiénes contrataron a estas personas? Sí, nosotros venimos hace tiempo ya pesquisando esta información, venimos haciendo un trabajo con inteligencia del CIP, de la Guardia, sobre este grupo de paramilitares que están introduciendo en nuestro territorio y sabemos exactamente quiénes son los que lo financian, quiénes son los autores intelectuales de esto, sabemos qué oficiales retirados de la Plaza Altamira también. ¿Podemos decir algunos nombres? Seguramente que el general Felipe Rodríguez está involucrado en todo esto. Se habla de la familia Alonso, de Roberto Alonso. Esta casa pertenece a Roberto Alonso. Acuérdense que Roberto Alonso fue el que trajo la modalidad de la Guarimba a Venezuela, pertenece a grupos anticastristas mayameros y tiene conexiones con grupos paramilitares, bueno, demostrado ahorita con esta captura de esa gran cantidad de hombres y sabemos que por esta montaña hubo un grupo que no había logrado subir hasta el sitio donde se hizo la captura y estamos tras la pista de todos esos señores y a partir de ahorita, esto que llaman los CDL, Comando de la Libertad, el grupo de general Felipe Rodríguez y todas las organizaciones del bloque democrático van a ser tratadas todas como grupo subversivo porque está demostrado aquí que su intención es subvertir el orden y atentar contra la Constitución Nacional. Comisario, estamos hablando de 55 capturados, nosotros hemos verificado que el acento delata a su nacionalidad colombiana, pero ¿cuántas personas habrían escapado? Bueno, se presume según informaciones de los mismos capturados que el grupo de aquí era de aproximadamente 130 hombres. Si hay 50 capturados, presumimos que hay aproximadamente 80 que andan huyendo por la montaña y ya tenían previsto una ruta de escape para en caso de que se presentara una situación como la que se presentó hoy. Afortunadamente, pues actuamos con rapidez y todos los cuerpos y organismos de seguridad están desplegados en todos los accesos a la ciudad y en todos los sectores aledaños a esta finca para buscar la captura de otros elementos integrantes de esta organización. Comisario, hemos visto acá, hemos verificado nosotros, vamos a presentar imágenes más adelante a toda Venezuela, del equipo que está en esta casa, que se ha localizado en esta casa. Se trata evidentemente de un comando paramilitar porque hemos encontrado indumentaria que así lo delata. Pero ustedes nos podrían hablar específicamente del tipo de arma que se ha localizado, o se ha localizado algún tipo de elemento que nos diera la pista de que se trata de una conexión con algún grupo subversivo de Miami o de anticastristas, quise decir, mayamero o de Colombia. Mire, en principio, el primer capturado fue un, según denuncian los mismos jóvenes que están presos ya, porque todos son reservistas del ejército colombiano y otros que participaron en movimientos paramilitares de Colombia, el primer capturado de ellos, que ya está en el helicoide, es un comandante paramilitar muy reconocido de Cúcuta, ese se consiguió con un arma de fuego, con chaleco antibalas y uniforme de campaña. Y el resto del grupo de los muchachos dicen que ellos iban a ser trasladados a otra finca cercana donde iban a recibir un armamento para hacer operaciones sobre el comando de seguridad ciudadana, de seguridad urbana de la Guardia Nacional, sobre lo que llaman el móvil de la Guardia Nacional. Ellos no lo han dicho, pero sabemos que ese era el plan que ellos tenían, porque bueno, ese es parte del trabajo de inteligencia que hemos venido desarrollando, y ellos manifiestan que los comandantes de ellos que se retiraron seguramente en lo que se enteran de la captura más arriba de este grupo y que salieron en huida, algunos de ellos sí llevan armas de fuego. La mayoría de los que son jefes de lo que llaman ellos escuadras. Ahora ya para finalizar este contacto, comisario, nos gustaría saber si conocen ustedes el paradero de esta persona, Roberto Alonso, propietario de esta finca. Y otra cosita que me gustaría que usted nos aclarara un tanto, estamos en un territorio del municipio Baruta, no vemos presencia acá de la policía de Baruta, pero también nos hace presumir esto que la policía de Baruta no sabía que esto estaba funcionando acá. Le hemos escuchado a una persona decir que tenían ya un tiempo instalados acá, hay restos de comida que presumen, o sea, hace presumir que tenían tiempo instalados acá, hay colchonetas. La policía de Baruta, ustedes han hecho contacto con ellos, ¿no sabían entonces de esto? ¿No se podría presumir complicidad? Yo no quiero especular ni presumir nada de lo que no tengo pruebas, lo que sí es de extrañar que un grupo tan numeroso de hombres en un sitio como este no haya sido detectado por la policía de la zona que se supone patrulla por todo esto. Sin embargo, no quiero especular, y una vez que las investigaciones ahorita arranquen y empiecen a colectarse las pruebas y a buscarse las conexiones de todos estos señores, bueno, rodarán. Estoy seguro que en esta operación va a rodar mucha gente. Ahora, no me respondí la primera pregunta, el paradero del señor Roberto Alonso. Estamos tras su pista, estamos buscándolo. Es muy probable que esté buscando salir del país. Y bueno, estamos alertando todas nuestras unidades del interior y de los aeropuertos para ir tras ese señor. Bueno, muchísimas gracias al comisario Miguel Rodríguez Torres, director de la DICIT, quien está al frente de esta operación que como ya hemos dicho y ustedes están viendo, se llevó a cabo a partir de la madrugada de este domingo y el resultado fue la captura de 55 personas vestidas con atuendo militar, todos de nacionalidad colombiana y según lo dijo el comisario Rodríguez Torres, perteneciente a grupos subversivos colombianos paramilitares colombianos. Nosotros vamos a seguir acá, seguimos en esta operación con los cuerpos policiales que llevan a cabo esta acción y en cualquier momento hacemos nuevamente contacto con ustedes para llevarles más información de esta operación policial que sorprende a todo el país, porque evidentemente se trata de un intento de acometer una acción terrorista en Venezuela.